Doctor, pero esto es dog, parece un bulldog. ¿Cómo estás, Amparo? Mira, es muy parecido. Este bebé realmente es un Boston Terrier, ¿sí? Es una raza que se creó en Estados Unidos y es muy parecido al bulldog francés. Ay, ay, ay. Es muy tiquitito. Hoy vino con mucho frío. El gordo tiene 42 días recién de nacido. Este boludo le tiene que comprar ese trajecito así de osito, de piratita, todo peludito. Hablas diferente, ¿sí? ¿Para qué le mimo, verdad? Algo tonta. Bueno, pero no lo soy. Pero realmente cuando ves cachorro tenés esa... Es lo mismo que cuando ves un bebé, tenés ganas de hablarle diferente, ¿sí? ¡Oh, qué mirada! Por favor, está así. Parece un lomito árabe, ¿verdad? En un pan árabe. Listo para ser comido. Bueno, les cuento un poquitito. Esta raza es una raza muy parecida al bulldog francés. ¿Cuál es la diferencia? Que es un poquitito... No. No. Claro. No, pero los bulldog francés es sani, no hay quien te regale. Esta es una raza que es mucho más activa, ¿sí? O sea, es un poquitito más enérgica. Es un poquitito más esbelta también. Y tiene las orejitas generalmente paradas. Si pueden ver, tiene 42 días y ya está por parar las orejitas, ¿sí? A esta edad, o llegando realmente a los 45, 60 días, no es conveniente nunca tocarle las orejitas. ¿Viste que lo primero que queremos hacer siempre es tocarle las orejas? Si nosotros le tocamos mucho las orejas, lo que vamos a hacer es que el cartílago pierda fuerza y se caiga. ¿Sí? No hay que tocar la oreja, doctor. Mejor que no. No le toquemos la oreja. Decime una cosa. ¿Viste que vos dijiste que es una raza que es un poco más activa? Porque generalmente los bulldogs son de estar, no me voy a tu lado, pa' allá, tranquilos, gordos, divinos. Generalmente el bulldog francés es un poquitito más sedentario, ¿sí? Y les cuesta, igual, bueno, esta raza también si se pueden dar cuenta la vamos a poner un poquito de costado. También es varaquicefálica. ¿Qué significa eso? Que tiene el hocico corto. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado con el tiempo de ejercicio que le vamos a dar, ¿sí? Porque acuérdense que el perro pierde calor a través del jadeo. ¿Qué es el jadeo? Cuando saca la lengua hacia afuera y comienza a exteriorizar aire, ¿sí? Hola. No pueden hacer una muy buena regulación de cambio de temperatura justamente por este hocico corto. Entonces los ejercicios tienen que ser cortos, pero varias veces al día, ¿sí? ¿Cuánto va a crecer, doctor, este perro? Va a crecer, mira, va a crecer más o menos 35 centímetros y pesa hasta de entre 6 a 11 kilos. O sea, no, no. ¿Es gordo? No, no, realmente son más bien musculosos. Acuérdense que el músculo pesa más que la grasa. Son chopetones. Son chopetones, pero un poquito más musculosos. Ah, esbelto. ¿Cómo te llamó este yaguá? Todavía no tiene nombre. Sí. Vamos a ponerle nombre. Vamos a ponerle nombre. Le podemos ponerle un nombre. Es un nombre de la que su raza lo llama el nombre y apellido Boston Terrier. Boston Terrier, sí. Y se va a llamar perrito del amor. Y son perros que en teoría en algún momento se usaron también para casa, pero para cacería, les digo. Sí. Pero hoy día sabemos que pueden estar con criaturas, pueden estar con gente adulta. O sea, se adaptan con mucha facilidad, ¿sí? Siempre cuando son, sobre todo, muy chiquitos, le pedimos a la gente que no haya criaturas muy pequeñas en casa. O si hay criaturas pequeñas en casa, siempre explicarle, no estirarle de la pata, no estirarle de la oreja. Cuidado, no le alces a la cama porque si se caen se pueden fracturar. O sea, siempre tenemos que tener una buena educación también para nuestras criaturas, ¿verdad? ¿Y la alimentación, doctor? La alimentación, mira, hasta de los 45 días ahora, ya tiene que empezar a comer una comida de cachorro hasta los, o sea, hasta el año, ¿sí? Hasta el año, año y medio, más o menos. ¿Y después? Después le cambiamos a una comida de adultos jóvenes hasta los 7 y posteriormente ya una comida de viejitos. ¿La expectativa de vida? ¿De cuánto hablamos? La expectativa de vida hablamos más o menos entre 14 a 15 años, ¿sí? O sea, vive bastante tiempo con nosotros, siempre que le tengamos bien cuidado. Dos preguntas con respecto a su piel, porque generalmente son problemáticos y con respecto a su pilincito y eso, ¿verdad que también son problemáticos? Mira, generalmente la piel sí pueden ser muy alérgicos, ¿cómo nos damos cuenta? Realmente siempre empieza, o la mayoría a la vez empieza, la miedo a las manitos, ¿sí? Generalmente hacen eso más de noche. Problemitas de oído, me van a decir, ¿por qué tiene que ver con la piel? Bueno, a veces está relacionado con las alergias. A veces solamente podemos tener problemitas de oído de un solo oído a repetición. Eso ya nos tiene que llevar a nosotros hacia un diagnóstico o hacia pensar, bueno, podría ser un cuadro alérgico o podría ser algún otro factor, como ácaros, por ejemplo. Hay una sarna en el oído también. Entonces, siempre que empezamos así, tenemos que observar para ver cómo está nuestro bebé, ¿verdad? Sí. Bolita de amor se llama. Bolita. Bolita de amor, acabé de ponerle ese nombre. Esa es una bolita de amor. Pregúntalo de la bolita de amor. Ah, bueno, mira, lo que tenemos que tener en cuenta con la parte, sí, con la parte de la reproducción, sobre todo en el macho, es que el macho generalmente tiene un líquido verdoso que puede salir del pene, que se llama esmegma. Es normal, sirve para... ¿Para cuánto? No, eso saca todos los días, ¿sí? Ah, mira. Realmente es una gotita como parecería pus, pero realmente lo que hace es cubre el pene, ¿sí? Y es normal, ¿sí? Hasta un punto. Ahora, si esa, el esmegma comienza a manchar el piso o su camita, ahí sí tendríamos que ver si hay algún problema real o no, ¿sí? A ver qué bien. Pero a veces nosotros decimos, doctor, le sale algo de su pilincito verde, ese algo de su pilincito se llama esmegma y es normal. ¿Pero y esa raza no va, doctor? No, no, todos los machos, ¿sí? ¿Todos los perros machos hacen eso? ¿Mila hace eso? No, ¿mila es nena? ¿Mila es mujer? Ah, ah, hembra. Todos los machos. O una cosa de los machos, si vos me preguntabas a mí, ¿qué yo preferiría tener en casa si un macho o una hembra? Eso es muy relativo, pero el macho, acuérdense que generalmente marca territorio, ¿sí? Ah, le encanta ser bien. Entonces, si un perrito está bien educado, realmente no lo va a hacer dentro de casa, pero a veces es más difícil educarle al macho que a la hembra, ¿sí? Porque eso es sinvergüenza. Por eso es bueno, a veces la esterilización temprana o la castración, así el macho también deja de marcar territorio o marca menos territorio en la casa o cuando sale afuera, ¿verdad? Lo del smegman, ¿qué puede derivar, doctor? ¿Qué tipo de infección? No, 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 es normal, es como que recubre el pene. Cuando es en exceso, cuando hay en exceso podríamos tener algún problema en lo que sería la parte urinaria o inclusive el leptospirosis. La leptospirosis es una bacteria que se contagia generalmente de los ratones, o sea, la principal fuente de contagio, ¿sí? Entonces, si hay mucha cantidad, tenemos que observar eso. O si de repente el pipí sale muy concentrado, también tenemos que observar un poquito y ver por qué se da eso, ¿sí? ¿Y a los gatos les pasa también? En los gatos también puede pasar. ¿En los seres humanos? No, también es una enfermedad que se contagia de los seres humanos, una zoonosis, ¿sí? Es megma, es... La leptospirosis es una zoonosis, ¿sí? Bueno, ¿sabes qué? Singla está hoy que no para. ¿Cómo te encontramos en las redes? Estamos en las redes sociales como Veterinaria Diego Dakak o como Diego Dakak y el número de teléfono es 0984-39-5211. Voy a decir una cosa, una pregunta al aire y cuidado. ¿Qué pasa si tu hijo le corta una parte del bigote a su gato? Mira, generalmente el bigote del gato o del perro nos sirve a nosotros como para que ellos vayan buscando o tocando. Es táctil, ¿sí? Entonces, realmente no conviene y hay que cuidar mucho. Es como un sensor. Sí, es como un sensor. Pero le crece otra vez. A mí me pasó. Pero ahí es lo que dijimos, siempre hablarle mucho a las criaturas sobre los cuidados de las mascotas. No, yo directamente le dije que el maltrato animal es penado con cárcel. Sí, realmente hoy es penado con cárcel. Entonces me tenés que meter a mí también en la cárcel porque yo Mila tenía así, tipo un lunarcito y le salían unos pelitos. Yo como es nena, entonces dije, ¿cómo va a tener pelo así? No, realmente eso no conviene, no conviene sacar. Leí en internet, después de cortarle, leí en internet que no, eso es como cortarle un pedazo de su brazo. Porque a ellos es un sensor. Lo que pasa es que es táctil, le sirve como sensor a los perros y a los gatos. Pero con suerte le vuelve a crecer. ¿Y será que le va a crecer aquí? Mientras tanto, mi hijo está amenazado y tiene miedo de ir presa o por maltrato animal. Está bueno también enseñar. Está bueno siempre enseñarles justamente, a veces los niños hacen por inocencia. Yo le banco, yo le banco. Pero está bueno lo que hacemos de poder enseñar y poder llegar justamente a las criaturas. Eso siempre yo digo, es bueno siempre educar a las criaturas en el sentido de que antes hacíamos muchas charlas a lo que eran los nenitos. Le llevábamos a cala, la llevábamos a mascotas y explicábamos justamente esto. Doctor, ya que tocamos el tema del maltrato animal, el protagonista del último tiroteo de esta masacre en Texas, este chico tenía antecedentes de crueldad animal, que mataba a gatos y los tiraba a la casa del vecino. Tenía fotos con bolsas llenas de gatos muertos. Son señales, si hay una conducta reiterativa de maltrato animal, ya es señal de que algo está mal. Pero Héctor, vos que sos tipo yo, que te encanta el tema de los asesinos, en serie y demás, todos comenzaron de chico maltratando y eso es un síntoma de la psicopatía, una señal de los psicópatas. Pero cortarle un bigotito no es nada. No, por favor. Por desconocimiento. Así que Sani no es psicópata y Miki tampoco. Desconocimiento por eso, sí. Pero es así mismo como dicen, generalmente empiezan maltratando animales, que los animales no se pueden defender o no pueden contar, ¿verdad? Ante la duda mejor preguntar antes de proceder. Sí, mi doctor. Y doctor, seguir debiéndonos lo del pájaro. Sí, no, no, no. Eso es un hecho, solamente estoy esperando que la doctora que iba a venir conmigo pueda así podemos hablar un poquito. Doctor, ahora quiere saber a alguien, que no voy a decir quién, pero está acá enfrente al que no dice todo lo que tenemos que hacer. Si ya tiene dueño y si está a la venta o a la adopción. Todavía no tiene dueño y está a la venta, me dijo su propietaria, ¿sí? Su propietaria. Está en la adopción, porque ya no es políticamente correcto decir que está a la venta. Yo aclaro que nosotros como veterinaria no vendemos perros, ¿sí? Pero la gente realmente me pide que le traiga a todos sus mascotas, porque quieren que todos sus perritos sean famosos, dicen. Yo no autorizo, no autorizo. Esto está a la adopción, pero a través de un intercambio monetario. Este programa hace famoso a los perros. Sí, así mismo. ¿Es el programa de los perros? Sí, sí, sí. Bueno, gracias, Don.